hola hola amigos de mi canal de youtube gracias a todos ustedes por estar en sintonía través de esto que es un chin de pelota decir señores que me hacían falta expresarme le a toda la comunidad de un chin de pelota había estado un poquito ausente más no quito cosa terminología ecologial pero de todos modos mi gente siempre recordar que se suscriban a nuestro canal de youtube y le den like y que compartan este contenido claramente para que un chin de pelota pueda seguir creciendo también a través de nuestras redes sociales un chin de pelota aquí en la descripción aquí debajo está todas las informaciones para que puedan seguirnos tanto en la cuenta de un chin de pelota como también en la mía personal recuerden señores que vamos a tener mucho contenido hemos estado trabajando ciertas cositas de manera privada por eso quizá la ausencia de de mí tenía ya como unos varios días que no publicaba cierta información pero de todos modos estaba trabajando para todos ustedes con un par de cositas que vienen por ahí señores pero hay que decir que en esta quizá en estos días que no no venía por aquí por un chin de pelota han pasado varias cosas que ha quedado a todo el mundo sorprendido tanto por ejemplo los tres cuadrangulares de juan soto vamos a hablar de eso y no obstante eso señores lo de amet rosario que yo sé que mucha gente hoy en día está dolida está llorando está sufriendo pero señores esto es el negocio de las grandes ligas es así lamentablemente también yo quiero que hablemos también de los los futuros mvp los futuros mvp los futuros mvp de la liga americana como también de la liga nacional pero señores vamos a decir que juan soto por primera vez en su carrera conectó tres pambinazo en un solo partido para colocarse o ser la ocasión número 40 de los yankees de nueva york en dar tres honrones en un mismo partido al rodrigo lo hizo varias veces por mencionar un nombre y juan soto señores se coloca en ese en ese tramo tan importante de jugadores que han conectado tres cuadrangulares en un mismo partido ya juan soto tiene varios partidos con múltiples honrones y es bueno decir que juan soto señores se mantiene todavía como uno de los bateadores élite de las grandes lías ya llegó a 32 honrones y apenas estamos a 14 de agosto o sea que ahora que falta ahora que falta mambo ponga en los comentarios llegará juan soto a 40 honrones esta temporada póngalo ahí en los comentarios que también puede que lleve voto para el mvp de la liga americana en otra ocasión o no en otra ocasión sino en otro en otra información señores amet rosario fue básicamente quitado de los reyes de tampo bay para llevarlo a un equipo contendor a un equipo élite un equipo que tiene toda la posibilidad del mundo de ganar una serie mundial llamado los doyos de los ángeles pero que sucede amet básicamente iba a llenar un hueco que es difícil de sustituir llamado muggy bags el puesto de muggy bags no todo el mundo puede puede agarrarse de ese de ese puesto para que sea suyo no señores lamentablemente en ese momento a los doyos necesitaba un campo corto estaba en la mesa amet rosario venga para acá en esta semana la información llega de que los doyos de los ángeles lo dejan libre para hacerle un puesto a quien estaba en la lista de lesionado nada más y nada menos que muggy bags obviamente van a mover no amet rosario a quien sea para poner a su caballete muggy bags y de inmediatamente en su primer partido con esta cuadrangular o sea que es un poco injusto pero ese es el béisbol ahora mismo amet rosario está en wader pero eso ahorita lo van a lo van a hacer lo van a a elegir amet rosario porque amet rosario señores cuenta con un unos números muy 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 buenos que lo tengo por aquí se lo voy a decir los números de amet rosario porque es digno de que la gente sepa lo bien que está amet rosario esta temporada teniendo una de sus mejores temporadas y obviamente el hombre anda buscando anda buscando un puesto señores mira amet rosario batea 305 tiene dos honrones 28 carreras remolcadas 10 bases robadas o psd 746 ustedes dirán bueno tiene un promedio tiene un bat tiene dos honrones no es mucho pero señores la defensa de amet rosario élite en grandes ligas y está bateando por encima del promedio normal o por encima del promedio que es bueno que 300 estaba teniendo 305 y el hombre está caliente pero ese es el negocio señores vamos rápidamente a lo que yo sé que todos ustedes quieren saber los mvp de la liga americana como también de la liga nacional yo sé que todos ustedes están ansiosos con esta con esta con esta plantilla señores de 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 mvp que es la básicamente la más controversial vamos a iniciar con la liga americana que hay nombres señores que pueden cambiar el juego liderando todo es según las grandes ligas según mlb.com hay que ser claro según mlb según los votantes o los expertos del panel de mlb.com repito estos son nombres elegidos por expertos de mlb.com primero en la liga americana hasta la fecha de hoy Aaron Josh el juez está de primero básicamente que si se termina hoy ese es ese es el mvp de la liga americana seguido de bobby 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 witt jr.com bobby witt jr.com señores el campo corto de los kansas city sin lugar a duda un fenómeno un fenómeno fenómeno esta temporada ha hecho de todo poder velocidad y tiene mucho tiene mucho defensa o sea lo de bobby witt jr.com es sumamente sorprendente seguido de juan soto la fiera que la sacó tres veces en el partido de ayer diciendo yo estoy aquí a mí hay que mencionarme mi señor y el año que viene juan soto esa gente libre y está teniendo una temporada de casi casi de 40 cuadrangulares gordon anderson el campo corto también de los oriones deportivos está en la conversación y también mi ser la para jose jose ramírez en el puesto número 5 estos son los 5 candidatos para ganar el premio al mvp de la liga americana pero la liga nacional señor está está caliente está caliente está caliente la liga nacional porque el que está de primero y todo el mundo lo sabe es nada más nada menos que chojei otani señores chojei otani está de primero y está demostrando que los 10 tienen el poder absoluto en la liga nacional seguido de que está el martes que yo creo que lamentablemente que está el martes está en una temporada muy caliente donde el japonés fue a la liga nacional lamentablemente si chojeo tani se hubiese quedado en la liga americana el premio en el día de hoy iba a ser claramente de que está el martes así que los si ustedes miran los números de chojei otani y de que está el martes señores están parejos aunque chojei otani le lleve ciertos numeritos pero son porcentajes mínimos no es por ejemplo que él tiene por ponerte un un ejemplo que está el martes batea 300 por ejemplo y chojei otani batea 302 así es que están básicamente los números que son ligeramente que está por encima del nipón pero otani le lleva cierta popularidad ciertas cosas que en verdad entrar a la profundidad es un tema muy 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 cuesta arriba porque se cuestiona de que que chojeo tani es diech cuando anteriormente el diech para el mvp nunca se ha tomado en cuenta pero este año yo creo que chojeo tani va a romper esa racha señores él y de la cruz están en una tercera posición luego seguido de brian harper y también francisco lindor francisco lindor yo creo que en ese ranking hay un gran ausente llamado marcelo zuna que está demostrando que al igual que chojeo tani como diech tiene básicamente números de poder a la a pesar de que no tiene cierta velocidad como chojeo tani porque chojeo tani no solamente que batea sino por ejemplo lo que te hace lo que te produce dentro del terreno lo de chojeo tani un poquito overall porque no solamente te puede conectar de hit te roba base te remolca te hace un sin número de cosas que quizá el ojo del fanático no ve más allá que simplemente de los cuadrangulares o sea lo de chojeo tani está en otra dimensión o sea pongan los comentarios cuál es tu mvp lo puede colocar en este en este en este contenido para saber tu opinión así que señores recuerden suscribirse al canal recuerden darle like compartir este contenido para que sigamos creciendo y de que un chin de pelota siga siendo una realidad señores nos vemos en otra entrega en esto que es un chin de pelota bye bye